Pasaron desde aquel ayer Ya tantos años Dejaron en su brisco rey Mil desengaños Mas cuando quiero recordar Nuestro pasado Te siento como la negra Ligada a mi Y así hasta la eternidad De sentirme Yo sé que estoy ligado A ti Más fuerte que la heredad Porque tus ojos de mis sueños No pueden separarse jamás Donde quiera que estés Mi voz escucharás Llevándote con ansiedad Por la pena ya sin final De sentirte en mi soledad Jamás Jamás Llevándote con mi canción Más fuerte que el dolor Se acerra a nuestro amor Se acerra a nuestro amor Más fuerte que la heredad Más fuerte que la heredad Más fuerte que la heredad Se acerra a nuestro amor Más fuerte que la heredad 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 Mucha líquida las heredad Más fuerte que la heredad Para más fuerte que la heredad Es muy cerca de la heredad Eshall WordPress Es przyj kilo Llevándote con ansiedad Bros. Más fuerte que la heredad Tengo calor Por el medio Todo Te Zo Más fuerte que la heredad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video